Me consta que hay mucha gente que, cuando yo presento a la persona con la que vamos a hablar ahora, que es Mariano Rivas, es que vamos a hablar de astronomía, y cuando él aparece en el programa, hay mucha gente atrapada porque él propone algunos experimentos para hacer que tienen que ver con los astros. Mirar al cielo y descubrir qué cosa, porque ahora parece que sucede algo pasado mañana, el lunes. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que vos fijate, acá tenemos un gráfico bastante interesante que nos muestra lo que va a pasar en la mañana del lunes, puntualmente a partir de las 8 y 12 de la hora argentina. La Tierra y Mercurio estarán pasando exactamente al mismo tiempo por esta línea. Esta línea se llama línea de nodos, y es una línea que es la intersección, el cruce entre las dos órbitas, la órbita de Mercurio, que vemos bastante inclinada. O sea que uno lo que hace es pensar como si acá hubiera una hoja de papel así, y acá hay otra hoja de papel, pero están inclinadas, se cortan así. Están inclinadas 7 grados para arriba, 7 grados para abajo, y la única manera para que este fenómeno que ahora vamos a hablar se pueda ver es que la Tierra y Mercurio pasen por acá al mismo tiempo. La Tierra va para allá y Mercurio también va para allá. Exacto, van los dos para allá. Vienen los dos de acá, se muevan para allá. Mercurio va bastante más rápido, va a más de 170.000 kilómetros por hora contra 100.000 de la Tierra. Y durante ese rato, que van a ser 7 horas, entre las 8 y 12 y las 15 y 42 del lunes, vamos a ver justamente como producto de esto, como el planeta Mercurio va a desfilar, esto se llama tránsito, por delante del Sol. Este fenómeno es relativamente poco común, si bien se da 13 o 14 veces por siglo. La última vez fue en 2006, así que no es algo muy frecuente. Sería una suerte de mini eclipse que se va a poder ver especialmente bien en América, en América del Sur, estamos en un lugar perfecto para verlo, lo vamos a ver completo, en casi todo el mundo en realidad. Pero hay partes del mundo como Oceanía y la parte más oriental de Asia donde esto no se va a ver. Te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo no? Una persona que está parada en la Tierra, en ese momento va a tener delante, si queremos mirar al Sol, vamos a tener algo delante. Ahora, el tamaño de Mercurio no es suficiente como para taparlo al Sol. Claro. ¿Es correcto eso? Efectivamente. De hecho, lo que se va a ver, después vamos a ver imágenes un poquito más adelante, es un puntito que va a parecer casi una mosca. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, justamente, Mercurio, el tamaño aparente de Mercurio con respecto al Sol es menos de unas 200 haba parte, aproximadamente unas 200 haba parte. Hablando de diámetros, el Sol ocupa medio grado en el cielo y Mercurio abarca 10 segundos de arco. O sea, lo vamos a ver como si fuera un lunarcito chiquitito, como un granito negro en el Sol, que durante esas 7 horas y solamente... Bueno, la parte que acabamos de describir geográficamente, no en Oceanía, pero sí en Argentina. Argentina está en un lugar excelente para verlo. Lo vamos a ver entrar por un borde del Sol a Mercurio y salir por el otro 7 horas y media después. Otra pregunta, ¿también va a importar la distancia que está? Porque más allá que esto sea chiquitito con respecto, por ejemplo, a otro, como si fuera la Luna, por ejemplo, también marca la distancia. Porque si yo lo tuviera acá, obviamente me taparía el Sol. Exactamente, claro. Lo que pasa es que acá tenemos decenas de millones de kilómetros en el medio. Eso hace que Mercurio, que mide 5.000 kilómetros, está bien, el Sol mide un millón y medio, ¿no? Va a terminar siendo un disquito negro imperceptible. Es importante aclarar que esto a simple vista no se va a ver. Ahora me vas a mostrar... Ahora te voy a contar cómo hacemos. Mostrame qué partes del mundo se va a ver. Bueno, las partes del mundo donde se va a ver es en Sudamérica completa, parte de Norteamérica, África, Europa, buena parte de Asia. Bueno, acá tenemos... Esta es la zona donde se va a ver completo, de punta a punta. El resto de las zonas, acá lo estamos viendo cómo entra y sale. Va a entrar a las 8 y 12 de la mañana. Este es el Sol, ¿sí? Acá estamos viendo, bueno, los instrumentos que hay que utilizar para verlo, que enseguida te voy a mostrar algo que tenemos por ahí. ¿Por qué no me mostraste? Vamos a verlo directamente, porque esto es muy importante hacer el hincapié en que esto no se va a ver a simple vista. Hay que observar con mucho cuidado porque, en definitiva, lo que hay que mirar es el Sol, más allá de que Mercurio protagonice el tránsito. O sea, a simple vista es imposible. Es imposible. O sea, esto hay que hacerlo con telescopios, hay que hacerlo con telescopios apropiados y con la gente apropiada. Yo lo que te traje acá para que veamos es el tipo de filtros que se usan. Son filtros profesionales de un material llamado Mylar. Esto deja pasar una cienmilésima parte de la luz, nada más. Esto permite que en la boca de un telescopio el observador no tenga ningún riesgo. Es decir, a través de esto y el telescopio no puede ver el disco del Sol blanco. Ahora vamos a ver algunas fotos que tomamos en el último tránsito, en 2006, desde el planetario. ¿El planetario va a estar lleno de gente mirándolo esto? Y seguramente que sí, porque van a hacer una maratón de más de siete horas, empezando 8 y 12, recordemos el horario, hasta las 15.42. Vos fijate cómo es tu deformación, de 8 y 12 a 15.42. De las 8 a las 3 de la tarde, casi las 4 de la tarde, decilo así. Está bien, 7 horas y media de tránsito. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos planetarios hay en la Argentina? Bueno, hay varios. Los grandes son el de Buenos Aires, el de Rosario, el de La Plata y el de Malargo en Mendoza. Y después hay planetarios más pequeños, incluso portátiles, podríamos decir, ¿no? O sea que en la Argentina y en general en Sudamérica se va a poder ver bien. Si alguien está mirando el programa y el lunes quiere, tiene que ir a un lugar que tenga un telescopio. Mira, te lo voy a hacer simple. Para Argentina este es el evento astronómico más importante del año, al menos en cuanto a la facilidad de observación. Si hay cosas más complejas para ver. Pero esto no es tan complicado. Si falta tener un telescopio, en la Argentina hay miles de aficiones de astronomía. Estos filtros son relativamente sencillos de conseguir, pero hay que usarlos, ¿sí? Porque es muy peligroso la observación del Sol, sea con tránsito de Mercurio o no. Mirar al Sol en general es peligroso. Exactamente, porque esto te deja pasar una cien milésima parte de la luz. Así que solamente así. En el planetario vamos a estar usando eso y vamos a usar otra técnica más que se llama caja solar, que es apuntar un telescopio al Sol, usarlo de proyector y la imagen se forma en una caja negra. Son las dos herramientas. Lo que sí hay que tener claro es que nadie se largue a mirar ese día con un binocular o algo así nomás si no tiene filtro, ¿sí? El fenómeno es súper interesante. Vamos a volver a verlo recién en 2019 y después en 2039. Así que esta es una oportunidad que no hay que dejar. ¿Del otro lado, en 2039? 2039 ya no sé, pero digamos que a veces nos toca a nosotros, pensemos que esto lo va a ver la mayor parte del mundo el lunes, ¿no? Salvo la gente que esté en Oceanía. Y nosotros especialmente bien. Tenemos la mejor platea casi del mundo. Él es Mariano Rivas, habla como siempre de astronomía y esta es una invitación que hacemos a todos los que están mirando el programa y tienen oportunidad el próximo lunes y nosotros también lo vamos a reproducir en la página de Facebook y ojalá que la gente no solamente la... ¿Vos vas a estar en el planetario? Absolutamente, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Perfecto. Desde ahora se va para prepararse 48 horas antes.